hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal haciendo una pequeña recapitulación del torneo del avance del torneo de la francos cup empezamos el día de hoy con los cuartos de final que empiezan el día de hoy que es el revolucionario inversos así que oficial akatsuki versus killer army y el día de sábado legión a usted versus real dynasty y superfaz versus justice 5 entonces chicos no se pierdan aquí él no se pierdan aquí en los vídeos que estaré subiendo a través del canal de de franco games y las transmisiones que van a hacer a través del canal de siniestro gamer así que chicos bueno pues procedemos entonces a comenzar con el primer encuentro de la serie de los cuartos de final que es el clan revolution army versus el así oficial y vamos directamente a las acciones chicos este encuentro fue muy épico muy cerrado chicos la verdad creo que este el de gangsters y él y la repesca que hubo ante el nivel de la nueva era y el clan wolf la verdad que fueron muy épicas y vamos directamente las acciones chicos aquí vemos a estos chicos del clan así que estamos viendo a estos chavos del clan del día que tomaban a uno de ellos los humanos del revolucionario que son los que están vestidos de negro y obviamente los es y que vienen de diferentes colores como el arco iris no es cierto no se crean estoy todos aquí estamos viendo las acciones chicos aquí estábamos espectando a estos chicos este cabe recalcar que aquí por el lado de revolucionario me están jugando sahit shaggy víctor y chepe mientras que del asensis go official está jugando patrón está jugando sacatito raulito y el segundo no alcanzó tu bebé o algo así no me quedan caso de definir el nombre y aquí estamos viendo las acciones chicos esto estaba muy 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 es este estratégico chicos estos clans no querían regalar nada esto que se estaban jugando el pase a las semifinales del torneo así que chicos esto estuvo muy épico no se lo pierdan chicos aquí estamos empezando un disparo de buen shaggy que no más trae la ump y trae casco casco no sé que al al 2 creo más seguro así que pues bueno aquí empezaron los enfrentamientos y aquí estamos viendo que el buen shaggy está esperando que vengan por él más que no vienen sigue esperando no puede ser no puede ser esto está cerrado toma la de buenos disparos hizo un buen hecho muy bien ponen pared de hielo ahora si no pueden ver si dónde va el buen shaggy y aquí vemos que va por ellos vamos por ellos hubo tomalas el de río un tomalas de río a 2 tomalas dos kills para shaggy 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 y este shaggy y scooby do y aquí tomaban a este chico a patrón y queda sacatito para el conejo y los mataban y este y aquí el revolution army se llevaba la primera el primer enfrentamiento marcador uno a cero chicos uno a cero empezaba calentito estos chicos han empezado a calentación un recuento de las kills shaggy lleva dos kills chepe lleva dos no alcanzó a ver chepe creo que dice y mientras que declaran de los de los ascensis ghost no llevan ningún aquí así que pues bueno chicos vamos a ver qué resulta en este enfrentamiento así que podemos saber vamos a ver aquí los los clanes aquí están buscando la manera de colocarse estratégicamente estamos siguiendo el buen shaggy que parece ser que anda anda enrachado anda calientito el buen shaggy con sus dos kills que se llevó en el en el versus anterior bueno el encuentro anterior en la ronda o en el round anterior así que estamos viendo aquí el hg oficial muy bien estamos viendo este chico que sacatito que anda con la playera de argentina patrón que trae la playera de méxico vamos a ver el otro chaco con el otro chavo como se llama y no alcanza a ver los nombres bueno la disculpa no alcanza a ver los nombres de duda que estaba usando pistola para derribar esas paredes de hielo buena estrategia por parte del hcg oficial hubo todo mal aquí le dio disparó a alguien no alcanzó a ver quién fue pero bueno al disparar a víctor fue el que le disparó con la pistola mientras que el buen chepe está en la parte superior de la casa esperando que las víctimas lleguen por sí solas no se está moviendo muy bien aquí estamos viendo patrón estamos viendo tu bebé haciendo a patrón nuevamente con su playera de méxico 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 así que vemos que aquí siguen todavía manteniendo presión para poder derribar esa pared de hielo y ver dónde están ellos porque eso podría ser un engaño para estos chicos podría haber no haber nada podría no estar este no podría no estar nadie detrás de esas pared de hielo y más sin embargo lo pueden hacerlo con un tipo de distracción para para hacerles una emboscada así que vamos y aquí empezaban chicos ya empezaban las acciones las acciones bélicas a buscar el lugar donde resguarda según toma la lista para sacar y te voy a tomar la sacar y todo es esa carita para el conejo anda cuando se ven un buen shaggy aquí también un buen shaggy este encuentro tuvo algunas curiosidades chicos este la verdad es que estaba haciendo está haciendo muy épico este este torneo de francos cap mientras que va a empezar próximamente el torneo de sinister cop que van a ser dos torneos que vamos a estar llevando en duelo de escuadrú aquí en el derribo muy bien aquí se llevaban al primero del clán de el city of show y estamos viendo el buen patrón un toma la que están disparando uno puede ser 2 a 0 chicos no puede ser marcador 2 a 0 no puede ser chicos no lo veo no lo creo mis chicos lo veo y no lo creo no puede ser mis chicos no puede ser este el marcador está 2 a 0 uff me recuerda un poco al 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 versus de clasificar de reclasificación que hubo entre el clan de la new era y el clan wolf que siempre son más o menos de este lado así más o menos fue que empezó así que estamos viendo buen shaggy seguimos a shaggy este shaggy scooby-doo dónde estás muy bien seguimos aquí el buen patrón seguimos estos chicos bien esperando a que estos chavos aparecen por ahí un tomará que buen disparo 80 le bajó en qué buen tiro y también un buen sacatito estamos viendo a quien raulito hubo aquí siendo un derribo derribaban a quien derribaban aquí a sahit se agite que llevan muy bien aquí lo están levantando siempre lo está levantando muy bien muy bien haciendo el levante correspondiente o tomar aquí empieza la salida de derriba la patrón no puede ser chicos no puede ser levántalo mi hermano levántalo levántalo está bien de shaggy aquí shaggy que anda buscando a este chavo de la plena argentina que es a cat y si no más me equivoco lo está buscando con todo para que hubo aquí sea un derribo dos derribos victor sheper shaggy que sigue en pie según veo aquí y sahit que no veo si está parado si está de pie o no creo que está derribado toma la que buen disparo no puede ser como aquí tumbaban este chico no puede ser no puede ser que daba nada más shaggy con vida no puede ser no puede ser no puede ser y no puede ser y toma la sancate las babuchas sácate las babuchas se lo llevaba el buen shaggy se lo llevaba el buen shaggy shaggy que anda con todo en esta ocasión anda demasiado activo el buen shaggy anda me está sorprendiendo este shaggy me está sorprendiendo la verdad es que no esperaba menos de shaggy puesto que está jugando muy bien está enrachado sabemos que anda en buen momento de jugabilidad así que vamos a hacer un paso sahit lleva una shaggy lleva cinco kill víctor lleva dos kill sheper lleva cuatro patrón lleva cero tu bebé lleva tres sacatito cero y raulito lleva cero no puede ser no puede ser no puede ser que se estén quedando atrás estos chicos del shaggy oficial después de haber eliminado el clan de los brothers se están quedando muy atrás mientras que el clan del revolution army eliminó al clan de los dioses 25 en la ronda anterior la ronda de los octavos de final de la francos cup así que pues vamos a ver qué acaba estos chicos mientras están midiendo su estrategia hubo que bien se cubría este chico de que bien lo hacía vector hacía unos disparos no concretaba pero conseguía poner la pared de hielo lo más rápido posible mientras que el clan mientras que saca tito del clan y sigue esperando un toma la media le bajaron bastante vida se tiene que curar este hermanito si no lo van a tumbar bueno te saca tito o no puede ser saca tito te fui te regalaste saca tito no 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 puede ser te fuiste entregar ya te fuiste entregar chaval o no puede ser mataban a ya mataban a este chico a saca tito para el conejo que también un patrón un toma la que viene hizo el disparo que viene está levantando mira muy bien ahora ya queda patrón nada más con vida no puede ser cuatro contra uno ya está muy complicado y que viene que buenos disparos que buenos disparos está haciendo creo que no no consiguió hacer el derribo lástima uff 4 a 0 no puede ser y salía patrón levantado 15 porque pero pues bueno ya que así que bueno mis chicos este la verdad es de qué la verdad es de que este enfrentamiento está quedando un poco a deber pensamos que iba a ser un poco más cerrado bueno pudiese estar un poco más cerrado sino que el clan del higio oficial no ha estado muy no ha estado muy fino en en ese aspecto la verdad no ha estado fino y pues vamos a ver al buen shaggy que por ahí anda está viendo chepe vamos viendo que anda como anda movilizándose arriba del área de los contenedores de carga y anda preguntó mal aquí empezaron a hacer los disparos y aquí estaban los que los chicos del clan de eis y oficia estamos viendo está catito que está haciendo su dispuesto viendo a raulito estamos viendo a víctor estamos viendo a shaggy que pone aquí su pared de hielo estamos viendo aquí mataban a este chico saca tito hacia la primera sangre se llevaba a un chico del revolution al minuto malas en dos contra uno no puede ser no 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 pues tampoco ni que fueras ni que fueras rambo mi hermano se llevaban a shaggy nada más que a shep y que vas a agir con vida así que parece que esto va a ser la oportunidad para que el clan del higio oficial se ponga arriba en el marcador por un marcador de 4 a 1 vamos a ver en qué acaba esto ahí cuando se convida y 44 con vida uno puede ser no es que hay tres derribados y uno con vida no puede ser no puede ser no 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 5 a 0 chicos no puede ser este marcador de 5 a 0 ya lo he visto anteriormente ya lo he visto chicos ya lo he visto ya lo he visto el dc universe versus superfez marcador 5 a 0 la verdad hay posibilidades de remontada si existen posibilidades de remontada pero parecía que esto ya es este ross ya se prácticamente estaba cosiendo así que vamos a ver estos chicos del higio oficial que no se rinden siguen peleando siguen haciendo sus estrategias siguen planeando siguen desplazándose siguen el no se resisten a perder se resisten están dando una pelea automa la que bien le bajaron a víctor no puede ser mientras tanto hacíamos un recorte de las kills sahit lleva una shaggy lleva 6 víctor lleva 4 gp lleva 8 patrón no se estrenado todavía en raulito tampoco y pues saca tito lleva 3 y otro chico tu bebé lleva 4 kits 7 en total digo perdón 6 en total mientras que el clan del del revolutionary me lleva 12 18 19 19 x contra 6 no puede ser ha sido brutal esto ha sido demasiado brutal pensamos que sería un poco más cerrado pero creo que no ha estado fino a la hora de concretar las acciones el clan del es y oficial así que podamos saber en qué termina esto vamos a ver en qué termina esto mientras dando ustedes chicos que están viendo la transmisión perdón que están viendo el canal el vídeo en el canal por favor comenten que les pareció este versus que les ha parecido este enfrentamiento ustedes den su opinión al respecto opinen opinen de su opinión piensen que está bien piensen que está cumpliendo sus expectativas piensen que está quedando a deber ustedes digan su opinión al respecto tenemos que están disparando el buen patrón está disparando a las paredes de hielo para derribar las que no más están actuando como un señuelo nada más así que podemos saber en qué termina esto que siguen disparando utilizando las pistolas para derribar las paredes de hielo lo cual se me hace una buena estrategia parecer que están se están empleando a fondo para conseguir el derribo de esas paredes puesto que les obstruyen la visibilidad y no pueden ver qué sucede detrás entonces una buena manera para derribar esas paredes de utilizar la pistola que casi nadie usa honestamente salvo de la primera encuentro y aquí sea un derribo no puede ser se llevaban se llevaban a uno del revolucionario 2 del revolucionario no puede ser no puede ser no puede ser quedan dos contra cuatro no puede ser un sacatito sacatito que le pasa sacatito no puede ser no puede ser hubo derribaban sacatito no puede ser no puede ser no puede quitar tu patrón no ha sido tu patrón patrón no muy bien el patrón bien eso es todo el patrón como el jefe no puede ser si se la llevan 5 a 1 chicos 5 por 1 5 por 1 chicos 5 por 1 no puede ser no puede ser están reaccionando el clan del acg oficial justo como justo como como estábamos esperando que pasara así que pues bueno a final de cuentas se ponen en el marcador reflejan ahora pueden reflejar un poco de lo que han de lo que han logrado puesto que el marcador debería ser más cerrado honestamente yo opino en mi opinión personal que el marcador debería ir mínimo un 3 a 3 yo en mi opinión diría yo eso desgraciadamente no han estado finos estos chicos del del acg oficial así que pues bueno vamos a ver en qué termina esto hemos estado de 5 a 1 pues este el clan de del revolution army no más tiene que ganar dos más para poder para poder acceder a la ronda de semifinales donde va a esperar el ganador del versus del del clan akatsuki versus el killer army así que vamos a ver en qué termina ese enfrentamiento que le vamos a llevar un poquito más tarde esté aquí ya saben en su canal de de franco games y por favor si les gusta el contenido les encargue por favor le vi que en el botón de suscribirse chicos con la campanita y que no se pierdan en las notificaciones cuando las estamos subiendo al canal y que por favor le den la hija la página por favor den like de la y le estamos saliendo lo mejor de lo mejor aquí chicos así que pues bueno vamos a ver en qué termina eso hubo que bien que buenos disparos así aquí este chico muy bien muy bien moviendo aquí el patrón al jefe y con su playera de méxico con la cabecilla de conejos y que vamos a ver en qué termina esto vamos a ver si están desplazando están buscando la manera de poder tomar ventaja u cierran aquí los espacios para que no los puedan ver bien buena estrategia la única opción que yo le vería y sería que esos chicos subieron en la parte de arriba ahí está el buen shaggy bueno y buen shaggy está cuidando las alturas como el halcón así está cuidando las alturas como un halcón como un águila allá pone su pared de hielo en la de las escaleras hubo aquí de arriba van a sacar tito para el conejo uff no puede ser chico no puede ser parece que están en desventaja o no hay perdieron a uno ellos también no puede ser no puede estar viendo víctor nos viendo vamos a ver vamos a ver aquí está armado con las 10 14 en la m 10 14 vamos a ver está diciendo está mal la se lleva otro no tiene otra de baúles en el sándwich las dos contra uno no puede ser no puedo tomar las 5 a 2 no puede ser chico 5 a 2 el patrón el jefe saca la casta el jefe ese es el jefe ese es todos en el jefe el patrón como debe de ser chingado mientras tanto hacíamos un recuento de las kills a hit lleva 3 shaggy lleva 6 victor lleva 5 sepa lleva 8 el patrón lleva 4 tu bebé lleva 5 saca tito lleva 3 y raulito lleva 2 así que pues vamos a ver en qué termina estos chicos vamos a ver así que vamos a ver en qué termina esto como que viene ya empezaron calentitos los del los de clan del eis y y se niegan a perder se niegan a quedar fuera del torneo así que pues vamos a ver qué sucede en este enfrentamiento así que vamos a ver vamos a ver en qué termina esto mis chicos vamos a ver en qué termina vamos a ver en qué termina esta situación vemos que aquí el clan del revolucionario se está colocando en posiciones estratégicas justamente para esperar a estos chavos así que vamos a ver en qué termina todo esto vamos a ver en qué termina vamos a ver vamos a ver esto debe de acabar muy épico chicos vamos a ver ya están desplazando sus 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 tropas sus escuadras están desplazando por ambos cosas automa la ya se encontraron con estos chavos mismo que los homen con su preta hubo aquí están de aquí de arriba de quien derivan al número 2 que es tu bebé derribaron al bebé al baby el bebé sin creer y tomar aquí se mete un rambo aquí no puede ser nada no también se fue a entregar no puede ser hubo aquí empieza lo bueno hubo aquí patrones y un derribo muy bien el patrón es el jefe sacando la casta el jefe muy bien muy bien vamos a ver aquí vamos a sacar tita para el conejo que trae la playera de argentina y aquí no sé que nada más queda uno con vida de ellos levantado en pie y parece que se la lleva se la lleva no puede ser chicos no puede ser 5 a 3 mis chicos 5 a 3 y esto se está poniendo emocionante chicos se está poniendo emocionante se está poniendo calientito estos chicos se está poniendo calientito así que podemos saber en qué termina todo esto mis chicos vamos a ver en qué termina así que vamos a darle vamos a darle mis chicos aquí creo que estaban haciendo repartiendo paredes de hielo granadas de hielo para poder cubrirse de estos embates enemigos así que vamos a ver en qué termina mientras tanto los otros chavos se encuentran del otro costado vamos a ver el buen patrón que está buscando desplazarse por el costado derecho para ver por dónde vienen estos chavos para esperarnos pero parece ser que estos chavos no aparecen todavía hubo si aquí aparecieron un sobre patrón y aquí es el derribo se mata uno de ellos y no puede ser hubo qué buena estrategia hay que recordar mis chicos que están prohibidas las granadas de fragmentación y cegadoras en esta en esta fase de los cuartos de final del torneo hubo aquí se hacían el derribo de sahir no puede ser luego se llevaban a sahir nada más quedan cuatro contra dos y aquí no saca tito muy bien saca tito ese lo llevo se lo acaba de llevar ya no más queda uno con vida de ello de que está el patrón ese es el patrón del jefe se vuelve a llevar a otro y este marcador se está poniendo 5 a 4 mis chicos 5 a 4 mientras tanto hacemos un recuento de las kills sahir lleva 3 kills shaggy lleva 6 victor lleva 5 jefe lleva 9 patrón lleva 9 tu bebé lleva 5 saca tito lleva 4 y el buen raulito lleva 3 no puede ser no puede ser el jefe y el patrón el jefe llevan la delantera de sus kits con sus respectivas escuadras con 9 cada uno así que vamos a ver en qué en que termina esto ya y este marcador está muy cerrado se puede dar el empate o se puede dar que el clan de revolution a mí pueda obtener nuevamente la victoria para llevarse el marcador de 6 a 4 vamos a ver en qué termina esto de haber empezado este 5 a 0 me parece que han logrado repuntar esos chavos de la remontada es posible ya me pasó una vez a mí con el clan del dc universe que perdimos 7 a 5 así que vamos a ver en qué acaba esto mis chicos vamos a ver en qué termina esto así que vamos a ver vamos a ver espero que estos chicos estén completamente concentrados porque cualquier error les puede costar fatal en el torneo y yo creo que ninguno de ellos quiere quedar eliminados del torneo así que vamos a perdón vamos a ver en qué termina todo esto mis chicos vamos a verlo no se lo pierdan chicos sigan hasta el final sigan viendo las transmisiones a través del canal de sinistro gamer y los vídeos aparte con el análisis y la narrativa de aquí de sus servidores de franco games así que bueno chicos ahí les encargo que por favor se pasen a dar una vuelta en estos vídeos para poder darles una respuesta pero una respuesta es un buen análisis desde el enfrentamiento así que lo vamos a hacer así de esta forma así que pues bueno si alguno de los planes que estén viendo la transmisión o las transmisiones o los vídeos puedan o quieran participar la más cuestión de que nos contacten y con gusto lo vamos a estar agregando a este pequeño torneo que estamos implementando a través de los sus amigos camaradas cuates franco gamer y siniestro gamer quizás viendo el patrón al jefe estamos viendo al jefe aquí permítame un momento vamos a ver aquí el patrón vamos a ver aquí siguen siguen aquí ya aquí estamos viendo al jefe también lo que el clan del revolucionario tiene un integrante menos así que vamos a ver tienen que saber jugar su cargo aquí sale uno de ellos no puede ser se fue a entregar no puede ser ser el gol salir de con las con la zona de una tormenta no puede ser se quedan encerrados aquí saca tito y otro del clan de este del clan del revolucionario así que vamos a ver en qué acaba se lo lleva no puede ser consiguen la victoria 5 a 5 mis chavos 5 a 5 5 a 5 no puede ser no puede ser chicos no puede hacer este marcador se empató mis chicos este marcador se empató este marcador se empató así que vamos a ver y no puede ser patrón salió fuera salió fuera de la plataforma salió fuera no puede ser este saca tito perdón este patrón ya ya ching flow ya ching flow ya ching flow no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que no ya está muy complicado realmente estas cosas pasan en el juego esto es normal así que pues bueno vamos a ver en qué termina en que termina este este enfrentamiento vamos a ver ya está acostumbrado el clan del del es y oficia a que tener un jugador menos ya perdieron uno y casi consiguen la victoria vamos a ver cómo les va con el revolucionario que está intentando finalmente mantener el marcador firme a su favor puesto que a excepción de que la excepción de este momento ha sido empatado pero toda la partida siempre ha ido arriba en el marcador así que éste se puede dar la ocasión en la que el exige oficial pueda darle la vuelta al marcador creo que estamos dando de señuelo este chico sí creo que lo estamos haciendo de señuelo quién era sahit que se estaba parando y al frente en la escalera justamente para que estos chavos pudieran hacer un derribo el buen shaggy que estamos viendo aquí en esta ocasión así que este pero pues vamos a ver este esta situación vamos a ver a qué termina todo esto mis chicos vamos a ver en qué termina entonces vamos a ver este estamos viendo a saca tito estamos viendo saca tito para el conejo entonces vamos a ver vamos a ver en qué termina está saca tito ya están abajo de ahí dos de islander eis y oficial y mientras seguimos al buen sahit aquí estamos viendo a buen shaggy aquí estamos viendo a víctor estamos viendo a quién estamos viendo a tu bebé saca tito y el buen raulito que ahí anda en la parte de atrás buscando un toma lo que buenos disparos hace aquí y aquí vamos aquí creo que ha sido un derribo no estoy muy seguro no estoy muy seguro si es un derribo no que está saca tito no puede ser que le pasa bueno se disparan que le pasó se le fue el internet lo que dispara el hijo dispara le dispara el hijo que le pasa dispara le dispara le que pasó que está pasando lo que no 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 es bueno voy a matar a saca tito nada más quedan dos que a tu bebé queda tu bebé con vida nada más y esto pasa que se va a fin y etiquetar no puede ser ya 6 a 5 el marcador mis chicos así que uff volví a recuperar la ventaja el clan del revolution army así que vamos a ver qué es lo que sucede en esta última sala en este último urbano ideal definitivo donde se puede definir el ganador de una vez o se puede ir esto un marcador de 6 a 6 realmente el revolution army está sufriendo como una madre está sufriendo porque el clan de ley sigue oficial no se está dando por vencido está peleando está peleando para par yo creo que este que este versus merece una revancha merecería una segunda parte de la verdad es una lástima que uno de estos dos clases tengan que perder la verdad que los verdes de verdad ambos están se han brindado no tengo que admitirlo no tengo que admitir entonces pues vamos a ver en qué termina todo eso mis chicos vamos a ver cómo se acomoda esto por lo tanto no ocurrió con la desafortunada la situación de que pasaron salir afuera nuevamente del del área del mapa donde hubo aquí estaban haciendo sus emotes estos chicos yo creo que estaban seguros que iban a ganar o no estoy seguro que estaban haciendo pero bueno ya son cosas de cada quien esto vamos a ver en qué termina de estos chicos vamos a ver qué es la estrategia que planea el clan del revolution army y la estrategia del hg official así que vamos a ver en qué termina todo esto así que vamos a ver chicos por favor comenten en el vídeo que les ha parecido este enfrentamiento que les ha parecido hasta el momento me he dado cuenta de que al menos no hemos tenido ningún tipo de problema con los con los clanes que están participando esto en virtud de que se vea que haya algún tipo de de cosas raras lo bueno que los clanes se han portado hasta cierto punto de forma correcta por así decirlo pero aún así chicos déjenme decirle que nosotros después de cada de ver cada uno de estos enfrentamientos analizamos los vídeos para eso el buen tony y yo su servidor franco gamer hicimos un pequeño comité con unos jugadores con algunos líderes y jugadores de otros clanes que no están participando dentro de ese torneo porque para para que busquen algún tipo de cómo se dice lo de actividad irregular el uso indebido de hacks o ese tipo de cosas entonces todos estos vídeos se analizan le damos como les damos copia estos chavos de estos vídeos ven ellos los vídeos que subimos en otros canales tanto el vídeo de tony como el mío porque cada uno toma sus tomas por separado para tener una mayor acercamiento porque sea un derribo la verdad no me fijé ahí como derribó a este chico la verdad no alcancé a ver estamos viendo el patrón aquí así que vamos a ver chicos de todas maneras en los vídeos todos los vídeos se revisan así una especie como de bar valga la redundancia así que vamos a ver está sacadito está patrón y está en raulito y pues ya los países se causan encerrando aquí en el área de del del mapa están saliendo por fuera porque lo está matando la zona no puede ser patrón le queda poco le puede que le queda poco no puede ser está cerrando el círculo era más quedan dos quedan dos derriban a este chico patrón no puede ser no puede ser si llevan estos chicos la victoria por un marcador de 7 a 5 chicos perdón 6 a 5 así que los chicos aquí les traemos las acciones de este vídeo así que por favor chicos si les gustó el vídeo por favor denle like y por favor suscríbanse a la página muchas gracias a mí